Andrés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por recibir. Gracias a ti. ¿Cuál es tu posición con respecto a Iroicen? Y si dependiera de ti, ¿cuál sería tu decisión frente a la ejecución de este proyecto? Chile tiene un problema de energía, tiene varios problemas de energía. Primero, es que a diferencia de nuestros vecinos no producimos gas, no producimos petróleo, no producimos carbón. Y por lo tanto cualquier proyecto que miremos hay que tomárselo muy en serio. Segundo, Chile tiene mucho que hacer en materia de eficiencia energética. Chile es un país que crece, donde va a haber más demanda por energía, pero esa demanda se puede manejar. En el caso de Iroicen, yo creo que es que dejar que los procesos y los expertos se pronuncien. El proyecto recién comienza su tramitación. De hecho, la parte más fea, la parte que a todos nos preocupa del proyecto, que es la línea de transmisión, ni siquiera ha entrado al proceso de tramitación. Y creo que hay un aspecto de la línea que nadie ha discutido, y es que esa línea sería innecesaria si nosotros pudiéramos integrarnos con Argentina desde el punto de vista energético. ¿Estarías dispuesto a conseguir mar por gas a Bolivia? Es ridículo, es inaceptable, es impensable que en América Latina y en América del Sur en particular, y esto incluya a Chile, a Argentina, a Bolivia y a Perú, no tengamos integración energética. Y el tema más amplio con Bolivia, obviamente, es que hay que tomarlo en su dimensión. Yo creo que todos sabemos que estos temas limítrofes surgen cada cierto tiempo dependiendo de las vaivenes políticos de nuestros países vecinos, pero eso es un problema que ellos tienen que manejar en nosotros. En cuanto a la educación, ¿debemos seguir con una educación municipalizada? No deberíamos tener una educación municipalizada porque el sistema ha andado mal. Pero tampoco debemos pensar que si le damos todo el control de los miles de colegios de Chile a una persona, a una institución, las cosas van a andar necesariamente bien. Chile es un país diverso, un país heterogéneo. Bueno, hay 347 municipios, el más grande tiene casi un millón de habitantes, el más pequeño tiene poco más de 10.000. Y sería un error suponer que le vamos a aplicar a todos la misma medida, la misma fórmula. Hay que reconocer y aprovechar esa diversidad de Chile. Yo soy partidario de un sistema mucho más ágil que el actual. Puede que alguno, es un sistema en que haya alternativas. Por ejemplo, un municipio grande con recursos que hace bien, La Vega, ¿por qué no podría seguir haciéndola? Pero si hay 3 o 4 municipios chicos, por ejemplo, podrían agruparse. O si es una región pequeña, todos los municipios de la región podrían depender de una institución pública a nivel regional. Pero yo creo que no hay una fórmula, no hay la fórmula. Creo que sería un error imponerle a municipios grandes y pequeños, con cientos de mil habitantes, con apenas 5 o 10 mil habitantes, una fórmula demasiado estrecha. Reconozcamos que Chile es un país diverso y aprovechemos eso, es una fortaleza. En cuanto a los tributarios, ¿qué reformas serían recomendables para lograr parte de la igualdad y a la vez el desarrollo del país? La concertación en 20 años ha hecho muchas modificaciones tributarias. En los años que yo estuve en el gobierno del Ministerio de Hacienda, hicimos cerca de 20 cambios tributarios. Pero las nuevas realidades tienen consigo nuevas necesidades. ¿Cuáles son esas nuevas necesidades? Primero, el actual gobierno sistemáticamente ha gastado más de lo que ha tenido. Y eso significa déficis, eso significa un paulatino debilitamiento de las finanzas públicas. Eso hay que corregirlo. ¿Qué tipo de reforma tributaria? Bueno, eso depende un poco de los montos que el gobierno está dispuesto a gastar en la educación. Pero tiene que ser una reforma tributaria justa, que los que tienen más paguen más. Tiene que ser una reforma tributaria que recaude, porque ya en el año 2010 se dijo vamos a hacer un cambio, una gran reforma, pero al final no recauda más, recauda menos. Ahí nos anduvimos pasando gato con liebre. Y además, creo que hay que ir pensando muy bien cómo diseñamos esa reforma para que sea buena para el empleo, y en especial para el empleo de las mujeres y los jóvenes, y para que cada día vayamos más metiendo criterios verdes. ¿Hay algún área en particular donde usted, por ejemplo, atacaría? No sé si por ejemplo los combustibles. Eliminar el impuesto a la gasolina implica darle a los chilenos de mayores recursos un regalo de 700 millones de dólares. Eso es lo que hoy día los chilenos de más plata pagan. Y ese dinero se usa en salud, se usa en educación, se usa en vivienda. ¿Por qué habríamos de reducir esos programas sociales en 700 millones de dólares para hacer una transferencia en efectivo a los chilenos de más ricos? Segundo, todos sabemos que en Chile tenemos un problema del medio ambiente. Y cada día se hace más acuciante. Y quienes vivimos en las grandes ciudades de Chile sufrimos de contaminación, sufrimos de congestión. En el invierno nuestros niños tienen problemas respiratorios. Eso es bien sabido. Entonces, en vez de eliminar impuestos verdes, hay que pensar cómo perfeccionamos los impuestos verdes. Y el impuesto a los combustibles es uno de los pocos impuestos verdes que tenemos. Con respecto, eso en cuanto quizá a la recolección de los recursos. Ahora en cuanto a la distribución de los mismos, y me refiero al tema de la descentralización, un poco con lo que pasó con la ICEN, lo que alcanzó a hacer calama, pero que digamos se apagó rápidamente ante que fuera un incendio mayor. ¿Cómo podría, en un hipotético periodo presidencial, abordar ese tema, pensando sobre todo en las regiones más lejanas del centro del país? El problema de las regiones pasa antes que todo por darle a las regiones más capacidad para gobernar a sí mismas. Los gobiernos regionales, y creo que no ofendo a nadie si lo digo, a veces no tienen todas las fortalezas que necesitan. No tienen todas las atribuciones que necesitan, y también muchas veces no tienen todos los recursos que necesitan. ¿Cómo se resuelve esto? Primero que nada, dándole la estructura política que necesitan, y eso pasa por extender la democracia a las regiones. Eso pasa por que los intendentes y los consejeros regionales sean elegidos. Eso tiene una ventaja muy grande, que la decisión no ocurre en Santiago, ocurre en la región. Y eso también tiene un segundo resultado muy deseable, y es que en la medida que los gobiernos regionales tengan más atribuciones, van a traer más gente, van a traer más talento, la gente joven va a querer trabajar ahí. Y con gobiernos regionales más potentes, vamos a tener la capacidad también de que tengan más autonomía financiera. Ahora, no hay que equivocarse en una cosa, y esto lo digo responsablemente habiendo sido ministro de Hacienda cuatro años, ha habido en años anteriores un esfuerzo de inversión pública tremendo en las regiones. De hecho, la inversión pública por persona es muchísimo más alta en Aysén que en Santiago, indudablemente. La cantidad de pesos y de dólares, o lo que ustedes quieran, que el Estado de Chile gasta cada año en obras, en transporte, en puentes, en aeropuertos, en caminos, en las regiones es por persona mucho más alta que en Santiago. Ahora, ¿qué ocurre? Que evidentemente en las regiones extremas siempre la plata se hace poco, las distancias son grandes, el aislamiento es muy brutal, y por lo tanto siempre la fuerza tiene que ser mayor. Pero aquí hemos recorrido un trecho, ese camino lo hemos recorrido. Esa democratización, digamos, regional requiere una reforma constitucional. ¿Usted se compromete a realizarla si fuera presidente? ¿Usted se compromete a realizarla si fuera presidente? A ver, hay distintos cambios que tienen distintos requisitos legales, pero yo me comprometo a hacer todas las modificaciones necesarias para que los gobiernos regionales tengan más fuerza. Y en especial, creo que es aquí muy concreto, no se trata de compromisos o de ideas vagas, para que podamos elegir democráticamente a la autoridad regional. Creo que otro tema que es conflictivo y que ha sido conflictivo para todos los presidentes, todos los gobiernos, el tema mapuche. Indudablemente es compleja porque Chile tiene una deuda muy grande con sus pueblos originarios. ¿Qué duda cabe? Que la discriminación ha sido una constante. En Chile en las últimas semanas hemos vuelto a estar dolorosamente conscientes de que la discriminación es patente y afecta a la gente por su raza, por su origen étnico, al afectamiento por su edad, por su orientación sexual, por su domicilio, por tantas cosas. Y probablemente las principales víctimas de la discriminación por décadas o por siglos en Chile han sido los pueblos originarios. Por lo tanto, este es un desafío tremendo y una deuda tremenda que Chile tiene. ¿Cuáles son los caminos a adoptar? De nuevo, no hay una solución. Hay un componente evidentemente económico. Las tasas de desempleo son mayores, las oportunidades de emprender son menores, la pobreza es mucho mayor. Y esto requiere recursos públicos y también recursos privados. Hay que pensar, por ejemplo, cómo las tierras de las zonas mapuches se distribuyen a sus dueños, pero también cómo se les vuelve productiva, cómo se hacen sustentables esas tierras y esas empresas agrícolas. Hay una deuda grande en educación. Indudablemente, el acceso a la educación superior, por ejemplo, es mucho más bajo para los chilenos de origen mapuche que para otros grupos étnicos de la población. Y ahí la tarea es muy grande. Ahora, lo que sí también quiero decir es que nada de esto se resuelve con violencia. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes estudiantes de esta universidad y otras casas de estudios que puedan estar eventualmente viendo este video? Creo que hoy día los jóvenes en Chile, como nunca, tienen la posibilidad de tomar su futuro en sus propias manos. En parte porque hay muchos más jóvenes hoy día en la universidad y esa educación es una tremenda herramienta. Y además porque los jóvenes les recordaron, creo que no necesitaba recordarse, pero igual a veces los mayores son un poco porfeados, la fuerza de su voz y de sus planteamientos del año anterior y buenas manifestaciones. Ahora, ¿cuál es el desafío? Que esa voz de los jóvenes, que esas exigencias de los jóvenes se traducan en soluciones. Y en democracia eso se llama acuerdos, eso se llama elecciones, eso se llama leyes. Y por eso es tan importante que los jóvenes empujen reformas políticas, para que tengamos una mejor política, que tengamos primaria, que terminemos con el sistema binominal. Y por eso es tan importante también que ahora, que la inscripción es automática, los jóvenes voten en la elección que viene. de modo que no sea solo su voz, pero también su voto, el que marque el futuro. Listo. Muchas gracias. Encantado. Por atendernos, por recibirnos. Y nada, pues ojalá que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.